¡A la fiesta! 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 ¿Cómo pasó? Si prometimos amarnos siempre Y ahora entiendo cuál fue el error Dedicarme a tu amor Ojalá seas feliz, dudo que lo seas de mí Sé que volverás a mí y ya no estaré aquí Ojalá que seas feliz Pues ya aprendí a vivir sin ti ¡Nacho! ¡Ajá! Y ahora sí es que vino el mambo Oye, tú lo estabas oyendo y lo estabas esperando A mí me enseñaron hace tiempo los estragos de una despedida Pero queda claro que uno olvida con el tiempo Todo, todo, absolutamente todo Todo pasará, todo pasará Ojalá seas feliz, dudo que lo seas de mí Sé que volverás a mí y ya no estaré aquí Ojalá que seas feliz Pues ya aprendí a vivir Sin ti ¡Para afuera! ¡Olga! ¡Y pa' la calle! ¡Daño! ¡Dani! ¡Mago de dos! ¡Y la daño! Ya yo aprendí a vivir sin ti ¡Ya no eres tú la que me encanta! ¡Ya yo aprendí a vivir sin ti! ¡Gracias a Dios! ¡Ya no eres tú! ¡Ya no eres tú la que me mata! ¡Ya yo aprendí a vivir sin ti! ¡Ya no eres tú la que me encanta! ¡Ya yo aprendí a vivir sin ti! ¡Gracias a Dios! ¡Ya no eres tú! ¡Ya no eres tú la que me mata! Venezuela, Puerto Rico, Nacho y Olga ¡Qué sabroso, qué suena, qué rico! Esto es pa' que bailes cuando te la pongan Pa' que bailes, pa' que bailes Tú querías un merenguito como antes Pa' que bailes, pa' que bailes, pa' que bailes Ojalá que seas feliz Pues ya aprendí a vivir Sin ti Pa' que bailes, pa' que bailes Pa' que bailes El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día en que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Y todavía no me acostumbro Tiene el cabello por sus manos Me sabe mal Y no es como el mío Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros y amándonos Cierro los ojos y amándonos Qué lindo No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso Que el amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo Que el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida Te dice mil chulerías Te habla Palabras, palabras, palabras Palabras que se funden Como el río y como el mar Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso Mentiroso Que su intimero te dice, que tú eres todo Te habla, que me perdone, te dice, mil chulerías te habla Palabras, 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 palabras que se funden como el río y como el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que yo soy todo, que te perdoné, que no lo vuelve a hacer Si tú amas, si yo, solo tú amas, si yo Y tú, mamá, que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo chulería Que no me aguantas, que lo perdones, que no lo vuelvo a hacer Pues eso soy yo, claro por el chulo Que ese íntimo héroe te dice, que tú eres todo, te hablas, que me perdone, te dice, mil chulerías te hablan Palabras, 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 palabras que se funden como el río y como el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que yo soy todo, que te perdone, que no lo vuelve a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que yo soy todo, que te perdone, que no lo vuelve a hacer Que no, si tú, mamá, que no, solo tú Y tú, mamá, que no, solo tú Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo chulería Que no me aguantas, que lo perdones, que no lo vuelvo a hacer Yo, jamás En vivo Y todos los vecinos que se han portado Tremendo muchachos El tema que se grabó hace un montón de años Llamado es mentiroso por nuestro No pensaste Lo que me dolía en las noches que mi cama vacía Dejaste Sintiendo que nada me entendía Si por todo tú me culpaste De tu desastre Cuando tan solo quería mi vida entera entregarte Pero no me dejaste Y esas lágrimas que me corrían Me las secaron con besos en las vequillas Y te confieso que yo no quería Pero fui tan vulnerable esa noche fría Nunca, nunca Nunca pensé en engañarte Pero mientras ni me besabas Alguien más lo notó en mi mirada Pero nunca, nunca Nunca pensé en engañarte Mientras tú jugabas en la calle Alguien aprovechó para mostrarme Lo que no me das Lo que no me das No perdamos el tiempo en tanto ocuparnos Cuando tú sabes que somos como extraños Tan pocos besos, tan pocos besos y tanto espacio Durmiendo cerca aunque estemos tan lejanos Yo no quería Yo no quería pero siento que me conoce más Otro de lo que crees tú Todos los besos, tan pocos besos y tanto Todos los besos que nadie me daba Alguien me dio de sobra así con poca luz Y esas lágrimas que me corría Me las secaron con besos en las mejillas Y te confieso que yo no quería Pero fui tan vulnerable esa noche fría Nunca, nunca Nunca pensé en engañarte Pero mientras me besabas Alguien más lo noto en mi mirada Pero nunca, nunca Nunca pensé en engañarte Mientras tú jugabas en la calle Alguien aprovechó para mostrarme Lo que no me das No estoy diciendo que tú eres culpable Tal vez fue que me cansé de esperarte Y con la venda que tenía en mis ojos Recogí mi pelo y dejé de buscarte Y las excusas las cambié por besos Y alguien lo aprovechó en exceso Y poco a poco me olvidé de ti Nunca, nunca Nunca pensé en engañarte Pero mientras ni me besabas Alguien más lo noto en mi mirada Pero nunca, nunca Nunca pensé en engañarte Mientras tú jugabas en la calle Alguien aprovechó para mostrarme Lo que no me das Tú me quemas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte quemas Me vuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú La pasión habilitada Dos desayunos, señor Para la suite 911 No tema usted al llamar Solo el silencio responde Es que estamos armándonos Y en la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte quemas Me vuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En una cama de hotel Tú y yo en secreto en el alba Dos grupos muertos de ser Entre las sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Es que estamos armándonos Y en la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte quemas Me vuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre y al mirarte quemas Me vuelves loca y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Tú me quemas Te enamora Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Más Yo no sé Yo siempre he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú lo crees Que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y que el malo va a vivir Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de tapar la botella De mi manera nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle Exploto el dinero Vacilo y no paro el janguear Pero nadie me puede sin a mí Por eso o cielo sudo y me jodí ¿De dónde lo saqué? ¿Qué lo gaste? ¿Qué carajo te importa eso a ti? Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Por eso vivo como loca Bailo como loca Salgo como loca Si yo soy bien loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Que digan lo que quieran de mí 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 Y por eso Prefiero ser la otra La que se bebe de tu cuerpo cada gota La que deseas cuando el tiempo se te agota Prefiero ser la otra La otra La otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera La que te cuida La que te cuida La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondida Quítame el nombre que yo Prefiero ser la otra La que te tiene como cuando se te entoja No ser la dama La decente La señora Prefiero la locura De una noche de placer Hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante complaciente La indecente La prohibida La historia que aunque cuentas Forma parte de tu vida La otra La que haces Tu mujer Prefiero ser la otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondida Quítame el nombre que yo Prefiero ser la otra La que te tiene como cuando se le antoja No ser la dama La decente La señora Prefiero la locura De una noche de placer Hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante complaciente La indecente Es la prohibida La historia que aunque cuentas Forma parte de tu vida La otra La que haces Tu mujer 1, 2, 3 1, 2, 3 Prefiero ser la otra La que te tiene como cuando se le antoja No ser la dama La decente Es la señora Prefiero la locura De una noche de placer Hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante complaciente La indecente Es la prohibida La historia que aunque cuentas Forma parte de tu vida La otra La que haces Tu mujer Prefiero ser la otra Lo que está pa' ti Lo que está pa' ti Nadie te lo quita No, 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 no Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti Si viene de arribita ¡Qué lindo! Nadie te lo quita No te preocupes Si no se te da Esto que andas buscando No te preocupes Que tarde o temprano A tu puerta Termina tocando Porque así es el mundo Y siempre gira Y gira Pero tú no le caigas Tras que si hazme a vuelta Y así la dicha Te va a tocar Llega solita Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti Si viene de arribita Nadie te lo quita Nadie te lo quita Nadie te lo quita ¿Dónde viene pa' ti Si viene de arribita Nadie te lo quita Aquí hay mucha gente Y nadie te lo quita Y nadie te lo quita Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti Si viene de arribita Y nadie te lo quita Lo que está pa' ti Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita J.W.I.L.R. J.W.I.L.R 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 Viendo la lluvia caer Sola tomando café Veo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo en la piel Oh sí Recuerdo verte llegar Bajo una lluvia infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar Lo que vivimos ¿Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos Compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido ¿Y cómo olvidar? ¿Cómo me quito ese dolor? ¿Y cómo te saco De mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón? Perdóname Perdóname Sé que te hice sufrir Sé que hice mal Y ahora me toca a mí Quemarme con tu fuego Ya no sentir tus besos Tienes que olvidarme Tu amor no lo merezco No, 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 no No lo merezco No, 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 no Me quemé tu fuego No, 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 no Te hice sufrir No, 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 no Oh, ¡cómo olvidar Lo que vivimos ¿Cómo expresar Lo que sentimos? Tantos besos Compartido tantos sueños que ahora se han ido Y cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Hola Tañón, eso Flow Music Elio, el mago de Oz Y The Woman of Fire, la mujer de fuego Te lo dije papi No, 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 no No lo merezco No, 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 no Me quemé tu fuego No, 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 no Te hice sufrir No, 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 no Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Y cómo olvidar, cómo me quito este dolor Y cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Hey, 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 hey Mi corazón Y qué amén Y qué amén Y qué amén Con solo imaginar que un día no vas a estar Que empezaré de cero Con este amor sincero Sigo saliendo a caminar Por aquel lugar donde sin pensar Tocaste mi mano Y me robaste un beso Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad de que pises mi orgullo El aroma de mi cara está en tu cuerpo El sabor de mis besos en tus labios Fue que cuando te besé fue tan intenso Que duró que alguien más pueda borrarlo Ya no digas nada, quédate en silencio De nuevo discutir sería perder el tiempo Soy adicta a ti, guárdame el secreto Quiero que me desnudes, ómame de nuevo Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Dime por qué me haces llorar Dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad de que pises mi orgullo Mi amor mi corazón es tuyo Amor mi amor ¿Qué tal? ¡Marcel! Me diga la tira ¡Mamá! ¡Toma! ¡Toma! Si te vas a quedar entrega todo Si no sabes amar encuentra el modo Si te vas a amargar que sea bien lejos Si vas a regresar lo pongas pero Corazón es tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo, amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo, dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad de que pienses mi orgullo Amor mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo, amor mi corazón es tuyo Y se no vio, se no vio, amor mi Y quién te cura daño Listo, lindo, lindo Pégate de mi mambo Definitivamente tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo, amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre baja a hablar Mal Yo no sé, yo siempre he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de esta pa' la botella Y venga a brindar que es solo una vida Que mañana si uno lo mata No te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en las malas En las buenas dicen Todos son familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca Bailo como loca Salgo como loca Si yo soy bien loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Vivo a mi manera Nadie me controla Y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle Exploto el dinero Vacilo y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí Por eso o cielo Sudo y me jodí De donde lo saqué Y que lo gasté Que carajo te importo eso a ti Eh Uh Mago de olas Como que Farro me describió Y la tañón Que digas lo que quieras Que digas lo que quieras de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digas lo que quieran de mí Que digas lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digas lo que quieran de mí Por eso vivo como loca Bailo como loca Salgo como loca Si yo soy mi loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Que digas lo que quieran de mí Que digas lo que quieran de mí Que digas lo que quieran de mí Teo Como esta Demó Para mí No 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 Gracias.